... Algo había caído en el desierto y ellos fueron los primeros en encontrarlo. Todo sucedió durante la tarde del sábado 15 de enero. Estos trabajadores llegaron a la zona porque algo había impactado un poste eléctrico. Fue entonces cuando se encontraron con estos extraños restos. El registro se viralizó y las autoridades se reunieron para definir un protocolo de acción. En un inicio este evento fue descrito como... El impacto de un objeto anómalo desde el espacio en sectores precordilleranos de la región. Puede sonar a película de ciencia ficción, pero ante el riesgo de lo desconocido se activó un procedimiento de emergencia. Se están haciendo los estudios y las mediciones de una posible y eventual radioactividad en la cercanía. ¿Qué es lo que cayó del cielo? Hablamos con diferentes especialistas quienes nos entregaron algunas hipótesis. Millarca Valenzuela es una de las mayores expertas en meteoritos de Chile. En más de 15 años de investigación y trabajo en terreno, ha recogido y estudiado más de mil rocas espaciales. Una autoridad en la materia. Para ella... De la observación de esa pura imagen. Uno podría descartar que es meteorito, no queda claro lo que es. Las formas, los cortes, los espacios interiores indicarían algo más parecido a los materiales fundidos de una operación minera. Si usted está pensando que el calor generado por el objeto es propio de un meteorito, bueno, estaría equivocado. Los meteoritos no son calientes cuando caen. Y eso es un punto súper importante de la observación de ese video. Pasemos entonces a la siguiente teoría. Actualmente hay cerca de 6.000 satélites orbitando la Tierra. Más de la mitad están fuera de servicio. Máquinas del pasado que hoy son chatarra espacial y que podrían caer al planeta. Atendiendo la gran cantidad de elementos que orbitan la Tierra, es una alta probabilidad de que alguno de estos elementos haya caído. Es importante considerar que menos del 1% del material que traspasa la atmósfera golpea la superficie. Y de ese total, la mayoría cae en el océano. Aún así... Es muy probable que sea un objeto producido por el hombre, pero eso es algo que hay que comprobar. Porque hasta este punto es una hipótesis. Siguiendo esa línea, hay algunos especialistas que proponen algo más específico y probablemente peligroso. La mayor parte de los satélites están hechos con material ligero que no resistiría la reentrada al planeta. Pero en muchas naves antiguas había una parte específica recubierta y protegida. El peor escenario es que hubiese sido una pila de plutonio radioactivo. Ese es el peor escenario posible. Eso explicaría el calor y la evaporación del agua, pero también implicaría un peligro importante. A pesar de que la probabilidad de esto es baja, el impacto es alto y eso hace que la multiplicación del riesgo de una forma simplificada sea un riesgo real, sobre todo con humanos que entraron sin protección. Lo mismo corre para los primeros especialistas que llegaron a la zona del impacto. En estos momentos, la ONEMI mantiene a cerca de 20 personas en observación por la exposición al objeto. Para asegurar si o si quiere, no tiene ninguna afectación producto de este evento. Hay que recordar que las capacidades nuestras están para medir elementos, condiciones, sustancias u otros que son nuestros. De acuerdo a la estructura nuestra, pero desconocemos que puede venir desde afuera. Riesgo biológico por sustancia o por radiación son parte de las interrogantes que serán respondidas cuando se terminen los informes del CERNA-GEOMIN, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y de especialistas en sustancias tóxicas. Por ahora, el objeto sigue en el mismo lugar y aún permanece como un misterio sin resolverlo.